Es un duro momento para Pinky, 83, y Raúl Lavier, 81. Leo Satraño, hijo de los artistas, músico, productor y fundador de bandas de música electrónica como El Sirno y Ultratango murió a los 54 años. La triste noticia la dio a conocer el vallano, con quien el músico fundó el grupo El Signo, además de su hermano mayor Gastón, te fuiste, amigo. Ya no habrá más dolor. Te vamos a extrañar mucho, muchos. Con vos arranco mi vida musical. Buen viaje QEPD, tuiteó el ex miembro de Los Pericos. Los hermanos Satraño también formaron la banda Ultratango, que fusionó el tango con la electrónica. Te fuiste, amigo. Ya no habrá más dolor. Te vamos a extrañar mucho, muchos. Con vos arranco mi vida musical. Buen viaje. Chao. Chao. Chao.